¡Vamos a ver mi gente! ¡Mepárense! ¡Mepárense! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Ayúdame, cuenta, cuenta! ¡Ya no quiero saber nada! ¡Y en ese tramo! ¡Hasta el rato lo mismo se debe! ¡Hasta un maquillo, compa! ¡Hasta un sabrosito! ¡Y en la ensartada ventina! ¡Ya no quiero saber nada de estar! ¡Esta no se me sale! ¡Y en la ensartada ventina! ¡Ya no quiero saber nada! ¡Ya no quiero saber nada de estar! ¡No quiero saber nada de estar! ¡Se me sale! ¡Se me sale! ¡Vamos! ¡ printer a ver ¡Esta no se me sale! ¡ vagy ¡ay! 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 ¡Apunte! ¡Ah! ¡Séol! ¡Ah! ¡Al se duro que le queda! ¡Apunte! ¡Apunte! ¡Estás! ¡Gracias por ver el video!